Como un paso a la modernización de las herramientas contra el crimen, el gobierno de Guatemala presentó la Estrategia Nacional de Seguridad Cibernética y la Política Nacional de Datos Abiertos en un acto en la que participaron los mandatarios Jimmy Morales y Afet Cabrera. Los ciberataques son una amenaza de seguridad global, manifestó Morales, porque compromete la integridad y la confidencialidad de la información. Esto crea una necesidad de Estado en el uso de herramientas para contrarrestarlo e incidir en el manejo y resguardo de los datos. En ese sentido, la estrategia será una herramienta que facilitará la coordinación, la colaboración y la cooperación para la identificación y evaluación de los riesgos, amenazas y vulnerabilidades a la seguridad, para posteriormente tomar decisiones estratégicas en función de la seguridad, prosperidad y desarrollo de nuestra nación, subrayó el presidente. Esta seguridad permite que no se dañe ni se interfiera parcial o totalmente los sistemas informáticos, las telecomunicaciones y las infraestructuras de carácter público o privado. Es por ello que la seguridad cibernética se convierte en una necesidad de Estado y de gobierno porque incide de manera transversal en el manejo y resguardo de nuestra información. La estrategia fue elaborada por el Ministerio de Gobernación, cuyo titular Enrique Dechenhardt expuso que para el diseño se contó con la asistencia técnica y financiera del Consejo de Europa, la Organización de Estados Americanos, OEA, Canadá y Estados Unidos. Por ello, el gobierno de la República ha incluido el ciberespacio dentro de los dominios que debemos proteger. Se adopta el enfoque de la prevención y gestión de riesgos, el fortalecimiento de la investigación electrónica, el procesamiento de la evidencia digital y la firme voluntad de combatir los delitos cibernéticos, especialmente los que dañan a nuestro mayor tesoro, siendo esta la niñez y la adolescencia. A los cooperantes, muchas gracias por el apoyo en este proceso de importancia para el país, manifestó el presidente Morales sobre la colaboración que incide en la modernización y tecnificación de la cartera del interior, que está a la vanguardia de los sistemas de seguridad regional.